Los espinos entonces con este informe que habla justamente de una importante etapa de nuestra historia, pero además se recuerda la figura de Pedro Piña como un actor local importante también. Le contamos ahora que un llamado a la comunidad se encuentra haciendo la Municipalidad de Santo Domingo a la comunidad para que participe en la campaña de forestación Planta un Árbol Siembra Conciencia. La Municipalidad de Santo Domingo está haciendo un llamado a la comunidad a que participe en la campaña comunal de forestación denominada Planta un Árbol Siembra Conciencia para construir entre todos una comuna más verde y con más calidad de vida para los habitantes. Fue el propio alcalde que hizo la invitación para este día sábado 29 de julio a sumarse a esta campaña donde se plantarán 350 árboles. La Municipalidad desea seguir consolidando a Santo Domingo como la gran comuna parque y llenar de verdes aquellos sectores en los cuales aún falta por hacer. Invitar cordialmente a todos los vecinos especialmente a los sectores de las villas el próximo 29 de julio a las 9 y media también cerca del consultorio en Ignacio Carrara Pinta vamos a plantar 350 árboles. Esa también es una tarea importante donde también necesitamos al igual que hoy día muchos vecinos y muy comprometidos, alegres, con familia que puedan ser parte también de esta arborización de nuestra comuna parque, de nuestra comuna de Santo Domingo. Es por ello que se invita a la comunidad a que participe de esta campaña apadrinando un árbol nativo y ayudar a plantar este sábado 29 de julio desde las 9.30 y hasta las 12.30 horas en el sector de calle Ignacio Carrara Pinto a un costado del CESFAM, desde donde se iniciará la jornada de plantación familiar con 350 árboles en las veredas y bandejón de la calle. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!